... Estamos en tal chiringuito, en este restaurante... ...bueno pues eso, está muy bien que lo hagamos... ...porque nos apetece hacerlo y estamos a nuestro derecho... ...pero siempre hacerlo a posteriori... ...porque si no estamos dando indicios... ...de que en ese momento nuestra vivienda... ...pues no está ocupada. La policía insiste, hay que dar pocas pistas a los delincuentes... ...no compartir información de nuestras vacaciones... ...en redes sociales o pedir a alguien de confianza... ...que nos vacíe el buzón si vamos a estar fuera de casa... ...durante periodos prolongados, son algunos consejos útiles. ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Buenas tardes. Empezamos semana, es lunes, es 19 de agosto... ...y precisamente la Policía Nacional se tuvo que emplear a fondo... ...para sacar de la calle a un delincuente habitual... ...que robó un coche que estaba en doble fila... ...y que cometió varios robos en Logroño. Cuando le pillaron, intentó atropellar a un agente... ...condujo en dirección prohibida por distintas calles... ...abandonó el vehículo y dio esquinazo a los agentes. Lo encontraron dos días después. Tiene 48 años y 37 antecedentes. Fin de semana intenso, el que dejamos atrás... ...una persona apuñalada en Albelda... ...un conato de incendio en Anguiano... ...y un camionero fallecido en Azofra. El sábado por la mañana, el camión que conducía... ...un hombre de 57 años, natural de Bulgaria... ...chocaba contra el quitamiedos en la autovía... ...y caía por el puente. La cabina se incendió con el conductor dentro. En la capital riojana, en Logroño... ...el ayuntamiento avanza en sus contactos... ...con empresas interesadas en el espacio Coworking... ...que acogerá el antiguo colegio de San Bernabé. Para septiembre, digamos, que empresas, que usos... ...vamos a tener definitivamente... ...y que se empiecen a instalar a renglón seguido... ...a lo largo de todo este año... ...y que estén a pleno rendimiento... ...como muy tarde, en junio del 2025. Así lo ha adelantado en su visita a las obras... ...el alcalde, que ha insistido en que este edificio... ...que también tendrá otros usos... ...dará vida a la zona. Un proyecto que junto a la construcción de 70 viviendas... ...en dos solares y la reurbanización del entorno... ...harán que ésta sea, según Escobar... ...la legislatura del barrio de la Villanueva. Más cosas, Torrecillas sigue siendo un ejemplo a seguir... ...con su fiesta de la solidaridad... ...además de recaudar 40.000 euros... ...para los niños con cáncer... ...da vida al municipio. Una fiesta que nos permite además... ...para fomentar la convivencia... ...entre la gente del pueblo, la gente que vive digamos a diario... ...y todo ese montón de gente... ...que nos visita durante estos meses de verano. El sábado, Torrecillas en Cameros... ...volvió a batir su propio récord... ...después de superar los 40.000 euros de recaudación... ...con degustaciones, puestos de venta... ...y cientos de actividades... ...desde la plaza Felipe Nestares... ...hasta Ricardo García... ...el pueblo era un hervidero de gente. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés... ...continúa ofreciendo buenas sensaciones... ...que invitan al optimismo. El sábado, el equipo se presentaba ante su afición... ...y ganó por 2-0... ...a un rival de superior categoría... ...como Osasuna B. Solidez defensiva, posesión... ...toque, paciencia, presión... ...movilidad de sus piezas... ...y aceleración cuando se asoma al balcón del área... ...virtudes del conjunto riojano... ...en el quinto amistoso de este verano. Y bueno, en ese sentido creo que... ...nos vamos con buenas sensaciones... ...además creo que el equipo... ...en esa identidad que vamos un poco buscando... ...se ha sentido bastante reconocible... ...hemos hecho bastantes cosas bien... ...y bueno, y tenemos que seguir trabajando. En cualquier momento podemos ver a una persona... ...que no conocemos del inmueble, del edificio... ...bueno, pues nosotros la policía... ...estamos para trabajar... ...entonces, se llama al 091... ...acabamos de ver a esta persona... ...si podemos dar las características mucho mejor... ...para que una patrulla inmediatamente... ...acuda ahí para identificar... ...porque evidentemente... ...puede ser gente que está estudiando la zona. La Policía Nacional insiste en que avisemos... ...ante la menor sospecha... ...especialmente ahora... ...que muchas residencias se vacían... ...con motivo de las vacaciones de verano... ...es una época muy esperada por los criminales... ...que buscan cualquier oportunidad... ...para acceder a las viviendas. Estas imágenes se repiten durante todo el año... ...pero especialmente en verano... ...en las zonas residenciales... ...que se vacían con motivo de las vacaciones... ...por eso la policía insiste en que no demos pistas... ...persianas a media altura... ...y si es posible... ...alguien de confianza que nos recoja el correo del buzón. Dejarle nuestras llaves del buzón... ...para que de vez en cuando... ...nos vaya retirando esa correspondencia... ...porque si es un signo claro... ...nada más llegar a un portal... ...y ver efectivamente que el buzón está lleno... ...que ese inmueble no está habitado. Y atentos porque muchas veces... ...durante ausencias prolongadas... ...los criminales colocan testigos en las puertas... ...para comprobar si hay actividad en las viviendas. Si nosotros vemos que hay colocados un palito... ...un clip de plástico... ...porque hay diferentes métodos... ...o un hilo de silicona... ...nosotros no lo tocamos... ...llamamos a la sala CIMAC 091... ...para que una patrulla de la Brigada Provincial... ...de Seguridad Ciudadana... ...acuda al domicilio para hacer una inspección... ...porque eso es un indicio ya... ...de que están esperando... ...a ver si esa vivienda no se abre en varios días... ...acuden de nuevo... ...y como ven que ese palito sigue ahí sujeto... ...pues esto es signo de que hemos... ...nos hemos ido temporalmente de la vivienda. Y lo más importante, de sentido común... ...en la medida de lo posible... ...no hay que publicar en redes sociales que estamos fuera... ...ni por ejemplo compartir datos de aplicaciones... ...de tracking deportivo. Estamos en tal chiringuito, en este restaurante... ...bueno pues eso... ...está muy bien que lo hagamos... ...porque nos apetece hacerlo y estamos en nuestro derecho... ...pero siempre hacerlo a posteriori... ...porque si no estamos dando indicios... ...de que en ese momento nuestra vivienda... ...pues no está ocupada. Pero si al regresar descubrimos que nos han entrado en casa... ...pues muy importante, no tocaremos nada... ...y aunque es muy difícil, no entraremos en la vivienda... ...para así facilitar luego la labor de policía científica... ...en la toma de huellas y de vestigios. E insisten, si detectamos a alguien sospechoso... ...merodeando por el edificio... ...no hay que dudar en avisar a la policía. Agentes de la Policía Nacional precisamente... ...han detenido a una persona que había robado en Logroño... ...un coche que estaba en doble fila... ...con las llaves puestas... ...y que había cometido varios robos con ese vehículo. El dueño alertó del robo... ...y un agente se percató de que el coche estaba circulando. Fue el comienzo de una serie de persecuciones de película... ...porque el delincuente... ...condujo de forma temeraria por toda la ciudad... ...en dirección contraria... ...e incluso chocó contra una furgoneta. Logró escapar... ...pero era viejo conocido de la policía... ...y le detuvieron días después. Ha sido este un fin de semana complicado... ...en materia de sucesos. Ayer hubo un conato de incendio en Anguiano... ...que se solucionó rápidamente... ...y un hombre de 39 años... ...resultó herido leve por una pelea en Albelda. Además el sábado un varón de 57 años... ...perdió la vida en un accidente de tráfico. Conducía su camión por la autovía A12... ...y a la altura de la Zofra... ...chocó contra el Quitamiedos... ...no se saben las causas... ...pero el camión cayó por el puente... ...y se incendió inmediatamente... ...el conductor no pudo salir... ...y falleció. No ha salido el camionero. Najera recibirá más de 800.000 euros... ...para mantener las infraestructuras... ...del Camino de Santiago... ...para la localidad es un importante... ...atractivo y generador de turismo... ...y en el marco del Plan Nacional Turístico Jacobeo... ...se ha sellado un acuerdo... ...para la promoción y el mantenimiento... ...del Camino de Santiago... ...en la localidad najerina. El Camino de Santiago para Najera... ...como enclave principal... ...o uno de los enclaves principales... ...en La Rioja del Mismo... ...pues es muy importante cuidarlo... ...promocionarlo y además... ...renovarlo como estamos haciendo... ...con estas infraestructuras... ...que son cambio de luminarias... ...casco antiguo, placas solares... ...que nos van a hacer ser más sostenibles... ...y además también la idea... ...de repavimentar esta plaza de España... ...en la que estamos hoy aquí. El torero de Arnedo, Diego Urdiales... ...recibió este fin de semana... ...un sentido homenaje... ...en la plaza de la localidad francesa... ...de Dax... ...ante aficionados riojanos... ...que se desplazaron para apoyar a su paisano... ...a Urdiales se le entregó... ...la medalla de la ciudad... ...para recordar... ...que hace un cuarto de siglo... ...tomó la alternativa... ...en ese coso francés. Esta misma semana comenzará la vendimia... ...en la zona de la Rioja Oriental... ...es un año especial... ...en el que ya se habla... ...abiertamente de crisis... ...e incluso... ...el responsable de la mayor cooperativa de Rioja... ...Abel Torres... ...acaba de apostar... ...por arrancar viñedo... ...justamente... ...el boletín oficial de la Rioja... ...publica hoy... ...el listado de bodegas... ...que han conseguido ayudas... ...para destilar vino... ...que no se vende... ...hay 135 bodegas y cooperativas... ...que recibirán ayudas... ...por unos 16 millones de euros... ...Pernod Ricard... ...Marqués de Cáceres... ...y bodegas Bilbaínas... ...son las que más fondos captan. Nos quedamos ahora en Logroño... ...donde el Ayuntamiento avanza... ...en sus contactos con las empresas interesadas... ...en el espacio Coworking... ...que acogerá el antiguo colegio de San Bernabé... ...la idea es que antes del 30 de septiembre... ...que finalizará su rehabilitación... ...se sepa qué usos tendrá... ...un proyecto que junto a la construcción... ...de 70 viviendas... ...hará de la Villanueva... ...un barrio... ...para invertir... ...y para vivir. Esta legislatura va a ser... ...la legislatura... ...del barrio de la Villanueva. Está convencido de ello... ...el alcalde Conrado Escobar... ...ha comprobado... ...cómo van los últimos retoques... ...del futuro espacio Coworking... ...en el antiguo colegio de San Bernabé... ...un futuro vivero de empresas... ...con quienes ya se está manteniendo contactos... ...para definir qué usos tendrá... ...y cuáles se instalarán... ...antes del 30 de septiembre. Para septiembre digamos... ...qué empresas... ...qué usos... ...vamos a tener definitivamente... ...y que se empiecen a instalar... ...a renglón seguido... ...a lo largo de todo este año... ...y que estén a pleno rendimiento... ...como muy tarde... ...en junio del 2025. Este proyecto... ...con un presupuesto de 2,6 millones de euros... ...cuenta con fondos EDUCI... ...y se ha planteado para regenerar... ...urbanísticamente la zona... ...un lugar en el que invertir... ...y también vivir... ...ya que hay dos solares... ...los que se construirán... ...70 pisos. 70 nuevas viviendas... ...en el barrio de la Villanueva... ...si a ello le sumamos... ...que se va a urbanizar... ...todo el entorno... ...que ya está prácticamente concluida... ...eh... ...la urbanización de la calle... ...Rodríguez Paterna... ...y que por último... ...me van a permitir que sea sigiloso ahí... ...tenemos... ...importantes sorpresas... ...en el capítulo de infraestructura... ...que las daremos a conocer... ...oportunamente... ...el barrio de la Villanueva... ...va a recuperar una cierta... ...centralidad emocional. Además próximamente comenzarán... ...las obras de reurbanización del entorno... ...con actuaciones en Rodríguez Paterna... ...San Gil y San Roque. A finales de este mes... ...comenzará a construirse un aparcamiento... ...para autocaravanas... ...en la calle Río Lomo... ...junto al Centro Comercial Berceo... ...será la primera zona regulada... ...y dispondrá de una veintena de plazas... ...así como de los habituales servicios... ...para delimitar el parking... ...que de momento será gratuito... ...se va a colocar un vallado... ...esta actuación permitirá atraer... ...a más visitantes a Logroño... ...y busca evitar la dispersión... ...de este tipo de vehículos... ...en otras zonas... ...como las Norias... ...las obras tienen un presupuesto... ...superior a los 95.000 euros... ...y el plazo de ejecución previsto... ...es de tres meses. Será un parking de autocaravanas... ...no es un sitio de acampada... ...no es un sitio para acampar... ...para sacar las mesas... ...para estar... ...no es un sitio para aparcar la caravana... ...donde no se permite la acampada... ...pero sí tendrá... ...vamos a decir por lo menos... ...en un principio los servicios... ...que consideramos que son esenciales... ...para este tipo de vehículos... ...para que las familias que vengan... ...puedan estar cómodas en Logroño... ...como son... ...pues una toma de agua potable... ...como son la seguridad del vallado de la zona... ...una zona de aguas grises... ...para evacuación... ...evacuación también de aguas negras... ...este gol que van a ver de Lupu... ...abrió la lata el sábado en las Gaunas... ...la Unión Deportiva Logroñese... ...presentaba ante su afición... ...y ganó por 2-0... ...a Osasuna B... ...solidez defensiva... ...posesión... ...toque, paciencia... ...movilidad de sus piezas... ...y aceleración... ...son virtudes del equipo riojano... ...en este quinto amistoso... ...del verano... ...aunque los partidos amistosos... ...no dan puntos... ...sí que sirven... ...y mucho además... ...para calibrar... ...el momento de un equipo... ...y ahora mismo... ...ya falta de 13 días... ...para su debut liguero... ...el de la Unión Deportiva Logroñese... ...invita al optimismo... ...a lo largo de estos 5 amistosos... ...se ha podido ver... ...a un equipo intenso... ...equilibrado... ...con gol... ...bien defensivamente... ...y con la aportación... ...importantísima... ...de jugadores de cantera... ...en esta pretemporada... ...la Unión Deportiva Logroñese... ...está demostrando tener... ...una gran solidez defensiva... ...en 5 amistosos... ...ha encajado 3 goles... ...y ha dejado en 3 ocasiones... ...la puerta a 0... ...capítulo aparte... ...merece el tema anotador... ...11 tantos a favor... ...con un Lupu... ...que suma 4... ...y Álvaro Barrero 2... ...bueno pues... ...la verdad que bien... ...en nuestro... ...un poco objetivo de preparación... ...¿no?... ...en esta fase... ...los partidos ya van... ...adquiriendo... ...pues bueno... ...un poco más de peso... ...sobre todo en cuanto a lo físico... ...y a lo... ...y a lo mental... ...¿no?... ...a esa gestión de... ...de los partidos... ...propia de los partidos... ...hemos acumulado más minutos... ...entre los dos partidos... ...90... ...y bueno... ...y en ese sentido creo que... ...que nos vamos con buenas sensaciones... ...además creo que el equipo... ...pues bueno... ...en esa identidad que vamos un poco... ...buscando... ...se ha sentido bastante reconocible... ...hemos hecho... ...bastantes cosas bien... ...y bueno... ...y tenemos que seguir trabajando... ...y darle duro cada día. Mañana el equipo riojano... ...empezará su última semana... ...de pretemporada... ...miércoles y jueves... ...trabajo en Valdegastea... ...viernes partido ante el Náxara... ...y sábado... ...frente a Alanguiano. La sociedad deportiva Logroñez... ...también encara su última semana... ...de pretemporada propiamente dicha... ...el equipo riojano... ...ha vuelto ya al trabajo... ...después de perder por la mínima... ...contra el Alavesve en la Guardia... ...y en un partido en el que los riojanos... ...tuvieron muchas ocasiones... ...pero les faltó acierto y frescura... ...y en una jugada puntual... ...los alaveses... ...rivales de grupo esta temporada... ...marcaron su gol... ...y ganaron el encuentro... ...en cualquier caso... ...buenas sensaciones... ...las que transmite... ...el conjunto de Carlos Pouso... ...que esta semana... ...trabajará en Prado Viejo... ...y el sábado... ...disputará su último amistoso... ...del verano... ...será a las 11 de la mañana... ...en Barea... ...ante Eli Barbe... ...el técnico está contento... ...con el rendimiento de sus jugadores... ...ya que el trabajo diario... ...lo están plasmando... ...sobre el terreno de juego... ...esta campaña... ...se espera una sociedad deportiva... ...logroñez competitiva... ...y para ello... ...todo el equipo... ...va a ser necesario... ...bien lo saben... ...Miguel Santos... ...y Diego Lamadrid... ...bueno pues después de un mes... ...entrenando con mucha intensidad... ...con mucha ilusión... ...muchas ganas... ...tenemos muchas ganas... ...de que empiece ya la Liga... ...nos queda esta semana de preparación... ...y ya empezamos... ...lo de verdad... ...pero bueno... ...estamos muy contentos porque... ...hemos hecho... ...un muy buen trabajo... ...hemos trabajado mucho... ...y yo creo que estamos... ...muy muy preparados... ...para la primera jornada de Liga... ...la temporada final... ...el resultado no importa tanto... ...pero bueno también... ...nos fastidia perder... ...pero yo creo que el equipo... ...hizo un muy buen partido... ...de hecho... ...te diría que a lo mejor... ...el mejor de la pretemporada... ...teniendo en cuenta el nivel... ...que tenía el rival... ...y eso... ...sí que llegamos un poco lastrados... ...porque teníamos alguna baja... ...y en la segunda parte... ...pues a lo mejor caímos... ...un poco físicamente... ...ellos pudieron cambiar... ...todo el equipo... ...y se notó un poco... ...ese físico... ...pero las sensaciones... ...fueron muy buenas... ...se va notando... ...lo que estamos trabajando... ...entre semana... ...y ya te digo... ...que el equipo va más... ...y ese es el objetivo... ...dentro de unos días... ...comienzan en París... ...los Juegos Paralímpicos... ...y nuestra comunidad... ...estará bien representada... ...en ellos... ...y es que cuatro técnicos riojanos... ...van a formar parte... ...de la delegación española... ...Miguel Ángel Virumbrales... ...Darío Carreras... ...Jorge Canseco... ...e Iván Vibaracho... ...además de Paula Benés... ...que es la representante... ...del Comité Paralímpico Español... ...en La Rioja... ...los Juegos empezarán... ...el 28 de agosto... ...y concluirán... ...el 8 de septiembre... ...España competirá... ...en 16 de las 22 disciplinas... ...del programa oficial... ...una ceremonia... ...de clausura... ...de los Juegos Olímpicos de París... ...little things... ...little things... ...little things... ...cause it's the little things... ...that mean... ...I'm all for love... ...Torrecilla en Cameros... ...volvió a ser este sábado... ...una fiesta... ...la de la solidaridad... ...en su edición número 27... ...el pueblo se llenó de gente... ...con un objetivo... ...recaudar fondos para Faro... ...la Asociación de Familiares y Amigos... ...de Niños con Cáncer... ...se consiguió... ...además con cifra récord... ...40.000 euros. Torrecilla derrocha solidaridad... ...lleva 27 años haciéndolo... ...y este fin de semana... ...volvió a superarse... ...tenemos el pueblo hasta la bandera de gente... ...hay... ...una barbaridad de colaboradores este año... ...hay un montón de iniciativas... ...desde los más pequeñitos... ...a la gente... ...a la gente más mayor... ...y bueno es el ingrediente perfecto... ...para tener hoy uno de los mejores días... ...que se pueden disfrutar en Torrecilla... ...el día de la fiesta de la solidaridad. ...degustaciones... ...rastrillo, compuestos y más puestos... ...un flasmo... ...y hasta una carrera de patitos... ...pequeños y mayores... ...se implicaron un año más... ...por una buena causa... ...recaudar fondos a favor de Faro... ...la Asociación de Familiares y Amigos... ...de Niños con Cáncer... ...que servirán para sufragar... ...la nueva sede de la entidad. Lo que hacemos es pues... ...ayudar a las familias... ...tanto gestionando... ...el programa educativo PAE... ...para que los niños reciban en casa... ...la educación... ...cuando no pueden ir al colegio... ...se hacen muchísimas actividades de ocio... ...tenemos una psicóloga... ...que ayuda a las familias... ...porque lo que nosotros decimos siempre... ...es que cuando un niño enferma de cáncer... ...enferma toda la familia... ...porque pues es muy complicado... ...tenemos que salir fuera de la Rioja... ...y bueno y es un gran trauma. Yo hace 10 años... ...tuve cáncer... ...entonces pues... ...de hecho la marca es por ello... ...o sea quería unir... ...una experiencia mía personal... ...con algo que me gustaba... ...que era el diseño... ...de moda y así... ...entonces por eso... ...emprendí esta marca. Todos voluntarios... ...vecinos y visitantes... ...volvieron a unir esfuerzos... ...en su fiesta de la solidaridad. En Nalda... ...triunfo compartido... ...en la carrera de gallos... ...Anacielo Lanchares... ...y Rocío Lázaro... ...ambas amazonas... ...del centro ecuestre... ...El Dorado... ...se hicieron ayer con la victoria... ...compitieron 21 jinetes... ...que demostraron... ...equilibrio y destreza... ...además como novedad... ...se celebró... ...una carrera cadete. Primera ronda... ...segunda... ...y así hasta cinco... ...21 jinetes y 11 gallos... ...hay que pasar a galope... ...sin frenar... ...y eso requiere de habilidad... ...y estrategia. Es difícil, es difícil... ...porque además que los ponen... ...súper altos... ...y coordinar... ...el pasar a galope... ...el estirarte... ...el cogerlo fuerte... ...y el tirar... ...es complicado. Pues a veces lo coges... ...y otras veces lo coges nada... ...es muy complicado... ...apuntar bien y coger... ...cuando solo queda uno. Pan comido para estas dos amazonas... ...del centro ecuestre El Dorado... ...Anacielo Lanchares... ...y Rocío Lázaro... ...compartieron el premio de 400 euros... ...que otorgaba el Ayuntamiento de Nalda... ...son de nuevo las flamantes ganadoras... ...de la tradicional carrera de gallos... ...que se celebra desde hace más de tres siglos en Nalda. Es muy agradable... ...y sobre todo de poder compartirlo... ...con nuestros compañeros... ...y muy contentas. Este año además... ...el público pudo disfrutar de la doma de caballos... ...y una carrera previa en la categoría cadete. Es el primer año que hacemos los gallos infantiles de Nalda... ...lo hemos hecho hasta los 10-12 años... ...y la verdad que fenomenal... ...porque había gente de aquí de Nalda... ...que montan en nuestro club, en el Carrascal... ...y dijimos que sería una buena opción... ...así que está saliendo muy bien. Nos ponen unos trapos y los tenemos que coger. Ah, te preparas con trapos... ...pero acá, el día de la verdad no son trapos, son gallos. Son gallos, sí. Que resbalan, se enganchan un poco, es más difícil. Resbalan bastante. Un cierre por todo lo alto... ...para las fiestas en honor a la Virgen y San Roque. Cada pueblo de La Rioja tiene sus particularidades... ...su folclore y sus fiestas o actividades más o menos recientes. En Villanueva de Camero se ha celebrado la segunda edición... ...de una carrera que es muy especial... ...la de barcos de cartón. Lo más importante es que el pueblo participa y se divierte. Las normas son fáciles... ...hay que construir el barco usando solo cartón y cinta adhesiva. Participaron 17 equipos y 85 tripulantes. ¡Venga, venga, ya estáis! Señores, así nos despedimos. Nos vemos de nuevo a las ocho y media aquí en TVR. ...sean felices y cuídense buenas tardes. ¡Venga, venga, ya estáis! ¡Venga, venga, ya estáis! ... ...